Yo no tengo lo que necesitas Te bailo mejor si me evitas Mi cabeza es pura dinamita Cultura distinta Menores en tangas, gomas y toallitas Y tu mierda, madre feminista Luchando por enseñar las tetas en el ISTA Mierda fresquitas Desayuno occidental de una vietnamita En otro universo, mamita Hermano me dijo, cuidado con la guita No te conviertas en lo que criticas Sos como pipa con la marquita Solo son mierdas que no necesitas Pero estamos living in arcade Dale, don, dale Diendo la mitad de lo que vale Haciendo señales como paramilitares Living arcade Expulsado de los centros sociales Sin cuentas en suita, sin pista de pade Buscando las vías legales Living arcade Dale, don, dale Diendo la mitad de lo que vale Haciendo señales como paramilitares Living arcade Expulsado de los centros sociales Sin cuentas en suita, sin pista de pade Buscando las vías legales Living arcade Sistemas piramidales Con el sueldo en los calzones Sin paraísos fiscales ¿Qué ha pasado con tus chavales? Esos que dices que valen Que me presento yo solo Y se queda tocando rollo mannequin challenge Jugando con los metales En mitad de la tormenta Haciendo lo que sea Pa' que salgan las cuentas Compras, ventas Compras, ventas Estamos en auge, hijo puta Es el momento de que inviertas Porque estamos living arcade Dale, don, dale Diendo la mitad de lo que vale Haciendo señales como paramilitares Living arcade Expulsado de los centros sociales Sin cuentas en suita, sin pista de pade Dejando las vías legales Living arcade No, 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 dale Diendo la mitad de lo que vale Haciendo señales como paramilitares Haciendo señales como paramilitares Living arcade Diendo la mitad de lo que vale Porque estamos living arcade Dale, don, dale Diendo la mitad de lo que vale Haciendo señales como paramilitares Living arcade Cruzado de los centros sociales Sin cuentas en suita, sin pista de pade Dejando las vías legales 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 Gracias.